El canal Parándola Gay con el aficio de Makosuchi, Nueva Cero Discotec, Rumors Club, Fastest, Eventus, Viajes LGTBI, Indigo Club presentan Las reinas de la noche Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, una semana ya en una final obviamente van a ingresar participantes para eliminar a una de ustedes Ustedes lo quieren totalmente claro Bueno, el desafío es el tren Porque el concursante que se vaya esta semana no puede ingresar a las reinas de la noche Es la última oportunidad que tuvieron Para eso hay tres hombres que no dicen que puede votar el jurado de los pueblos que van a ver a continuación Y uno dice que puede ser el público Obviamente, el jurado que vamos a tener esta noche puede eliminar a una concursante y salvar a otra Como también puede salvar a las dos concursantes Y si ella considera puede eliminar a las dos sus participantes ¿Lo tienen claro? ¿Se lo tienen claro? Quienes jurado esta noche? Ella fue la ganadora Del primer regla de la noche Su nombre Amor, no, en la carrera Hay tres concursantes que deberían haber venido Esta noche desafiara a su compañera De las cuales una, hoy en la tarde Avisó que no se presentaría Ella fue la señorita Camila Seque Así que hay dos que vienen a desafiar Las vamos a recibir con un fuerte aplauso Ella es Charlot Parque y Solaria Se escoltan Obviamente una de ustedes Tiene que ser por votación de puerta La icona de esta semana Y aunque no lo crean Los votos están Bajistinos La más votada fue con 20 votos Y ella es la sincrita Dulce de fuerte Dulce Bajos de la gente Para que no se creen el show Paradita Mira Dulce, soy diabla Traer a la gente solamente para los finales Soy inteligente gorda Aprieta Aprieta chiquilla No coman tanto como ella Pero sean inteligentes Charlo Conversemos ¿Usted tiene la visión de elegir a una? ¿Usted tiene la visión de elegir a una? Y obviamente si usted gana el cuello Se quiere los reinos de la noche ¿Cuál es su novia? Debo ser súper honesta Y venía por lo más dulce de la noche Pero como salió Con el dolor de mi alma Fedora Fedora Tra Es la primera nominada Puede ingresar chicas Para que se arreglen Se acomoden Solaria de Lupa Tiene la misma misión También Con el dolor de mi alma Pero esto es una competencia Mediasa piada es Ciara Betancur Ciara Ustedes no creen Que se han salvado Porque ya se estaban riendo Como que no están cagados en miedo Pero les tengo que informar Que pasan al lado La durista Porque siguen En plenas de la noche Ahora va a mostrar su espectáculo Es la señorita Melania ¿Quién? ¡Gracias! 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 No irá, no irá, para atrás, para atrás No me soy, no me voy a dar la vida Cada vez que la boca me mandó No me mandó el paso del mal No me pasa mejor, no me llamo sin ver a la verdad No me acuerdo que me voy a dar No me siento, no me siento No me voy a ir, nadie sabe Lo que entra yo y yo va a pasar No me voy a ir, nadie sabe No me siento, no me voy a ir No me siento, no me voy a ir No me voy a ir, nadie sabe No me voy a ir, nadie sabe Cuando vaya a terminar mi avisa Entre luz, la cara y la risa A todo tengo el poder, para ver como tu cuerpo se te riza Por mí ya no siento la huella Es que por ti, baby, el pato se sella Fíjese, la cara Suga doida, la beijada A boca linda, aveve, leve Suga doida, ave y cergame Suga doida, aveve, leve Suga doida, ave ve Suga doida, aveve, leve Y yo voy a jugar bien a su poda Nargona dooza, avegada Es que acabamos la data Vamos participar Todavía obviamente la señorita que viene a desafiar tiene la visión de un solo uno, dos o tres dos ¿lo muestra en la cámara? se van a mostrar los tres soles de realidad porque es que no hay nada más buh ustedes son, quieren decir esta noche, que pasa a conferencia mi amor, usted se ubica acá y usted acá aplauso para la concursante número uno aplauso para la concursante número dos aplauso para la concursante la reina de la noche soy el suelo que está derritiéndote soy el ritmo que ya nadie puede ser la reina de la noche ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sol! ¡Uno por tres! ¡El uno! Yo voy a abrir el tres para que todo transparente ¡Uno y tres! ¡Fuera! Gracias. Señorita por la gana. Gracias. Señorita por la gana. Señorita por la gana. Señorita por la gana. Gracias. Buenas noches al público presente. Por supuesto a la animadora. Buenas noches. Y por supuesto quiero felicitar a las chicas por su trabajo. No lo voy a descargar de Pedro. Las felicito a ambas. Me gustó mucho el trabajo de la señora Soraya. Me gustó mucho. Sin ningún problema. Y sin bastante más que aportar. Considero también que el trabajo de Chana Mitancur es diferente. Y aporta lo que es el arte en el drag. Y eso me gusta mucho. No me gustaría en Chana a una. Tampoco a la otra. Me gustaría tomarme la solución de que ambas iban a disparar en la gana de drag. Muchas gracias. Obviamente, como obviamente la regla del juego, las pone la producción. Y usted tiene esa producción. Sigue. Las dos. Esto es para mí. Esto es para mí. O sea, en la noche tenemos una sola eliminada. que está con una pena por vos. Pero dice, churro, yo le digo. Tú elegiste. Tú elegiste el sobre. Tú elegiste el todo. Venga a despedirse, mi amor. Que sea fuerte el aplauso para ella. Ha sido un brazo. Ha sido un brazo de dinero. Que era una noche. Me gustaría tomarme la libertad. Ha sido el juego. Te transplanté el juego. La experiencia de estar en un brano. ¿Cuál lo fue? ¿Tu experiencia cómo te va? Te va a molestar. Te va a dolor. ¡Todo! Me voy súper contenta. Ruego en este video que no me voy a criticar a la venta. ¡Ja, yo puedo. Pero agradecerle en las pantallas a Carándola Gay, a ti, porque me invitaste todo tu apoyo, tu bonota, cada vez que grabamos, agradecerle a todo el público, sé que no fui lo muy simpatia con muchos, pero soy soberbia, soy soberbia, soy soberbia, y es así, y he llegado a donde estoy. Agradecerle a mi amiga Milani Echeverría, Cuarta Región, una gran representante del transformismo, agradecerle a mis bailarines, Laura Kazan, Antonella Leito, y feliz, contenta, agradecer todo, agradecer de verdad todo, de verdad que tengo mucha pena, pensé que iba a reingresar, pero contenta, feliz, porque sé que lo hice bien, sé que fui un hombre de las mejores, y me voy con la puerta abierta, y con una verdadera reputabilidad. Y fui porque me limitaron, y no porque me retiré, así que confío. Usted va a hablar de la bolsa para él, un millón de veces a mi amor por haber confiado a Carándola Gay, por haber confiado en el reality de las de la noche. Te invito a que grabes y que descarguen, porque acá dicen una cosa en el máster, y dice no. Y obviamente tengo que saludar a una gran compañera de trabajo que se encuentra en la sala, si me permiten, más luz, porque ella necesita bastante. Salvador, una compañera, si yo soy antigua, ella es más lieta que yo, pero talentosa como ella sola, la verdad para mí es un privilegio que esta noche nos visite Judith Cross, reina de los puteriones, en la quinta región. Te voy a dedicar la vida, y te voy a ir a ver a la feña, donde tenemos un puerto. Y ahora sí, puedes seguir, el pastel de Rainas de la Noche no va a ser, de Contexto de Prado. La próxima semana, porque ingresan nuevas concursantes. La próxima semana, porque ingresan nuevas concursantes. Voy con todo, agradecerle de verdad a toda la gente. Rainas de la Noche, temporada 4, llegó hasta acá para mí, pero no es el último proyecto, así que contenta y feliz, y muy pronto nos vemos, porque la maldad siempre está. Y aquí quedé, otro desafío más, muchas gracias a todas las personas que me ayudaron por mí de nuevo, según una vez que me desafían y según una vez que gano. Me siento realmente contento, contenta, 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 contenta. Así que, un besito de amor y charlotte, me hiciste amor y, amiga, te amo. ¡Ay! Feliz o atenta por haber reingresado, esta vez sí de más de talento, sí di lo que tenía, y aquí para adelante ya no va a bajar el nivel y seguirá como está. Gracias al jurado que me dejó, gracias al público que igual me abrió, muchas gracias. No se los niego, estaba cagada de miedo, cagadísima de miedo, de miedo, pero muchas gracias a toda la gente que vino a votar por mí. Yo sé que no fueron muchos, pero la poquitita se va subiendo, así que muchos besitos a todos, los quiero y ahí vaya para el monstruo. ¡Uy! Sí, una semana más, un besito para todos, nos vemos. Y vuelve la tremenda, así que un hermoso espectáculo, así que sigo en competencia, un besito para todos, muchas gracias por su aplauso. Vengan a ver, ahí votan por mi, la niña que le hagan. Y una semana más y aquí estamos, lo dije, sabía que no iba a ser desafiada, pero quedamos negra con la dulce, voy ahora, porque las otras venían por ella y ahí quedaron con la votación. Gracias a la gente que votó por mí, si no me equivoco y por lo que veo, debo haber sido la segunda más votada. Y eso, porque seguimos una semana más, ¿no? No con la segunda, o voy a la gente como miente, porque había hartas caras de gente que había votado por mí, y si no, traeron gratis, lo pagaban lenta. Puede ser. Y amor, me decepcionaste, porque yo a la ciudad de la abuela me encanta, me encanta, siempre he sido profesional y todo, pero creo que hoy se lució, en cuanto a un espectáculo, visión más, a Zoraña. Creo que lo hizo lo mío. Gracias, gracias, gracias. Esta noche fue la más votada en Puerta, afortunadamente en una de las noches más difíciles. Vino el circo, vino el circo completo. Sí, una de las noches más difíciles. Quiero agradecer a cada una de las personas que se dio el tiempo de primero escuchar mis transmisiones en vivo, que hice de audio en todo el día, invitando a la gente. Y por supuesto, a mis amigas de circo, que se dieron el pique y vinieron a votar por mí. Gracias, chiquillas. Hay dulces que siguen competencia ahora. Besitos. El canal Parándola Gay, con el oficio de Macosuchi, Nueva Cero Discotec, Rumors Club, Fastest, Eventus, Viajes LGTBI, Indigo Club, presentan La noche, en un mundo que no siente su verdad, se maquilla toda su alma, entaconando su coraje y soledad. Es la reina de la noche, que no entiende de complejo y parecedad, es un brillo y lente cual, hay un ser humano grande en libertad. Las reinas de la noche.